Atención, Credi Joven, Gran Visión Juventud, Gran Visión Mujer y Emprende BDB. En este momento que aprieto este botón, se liberan los financiamientos para el Yaracuy. 1.310 financiamientos de Credi Joven, 1.427 de Credi Mujer y 335 de Emprende BDB. Para Falcón, 1.285 para la Juventud, 1.535 para Mujeres y 247 para Emprende BDB. Yaracuy, Falcón, ping, tocado el botón.